Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Sideravisus. Hoy les presentamos una emisión especial con los proyectos destacados de investigadores de nuestra universidad. Una investigación desarrollada por profesionales de la Facultad de Ciencias Naturales revela que los cultivos requieren la utilización de insectos silvestres para su polinización. El estudio revela que no es suficiente la utilización de abejas de miel para mejorar los cultivos. Numerosos cultivos, entre ellos por ejemplo, que se cultivan a nivel local como algunas especies de cítricos, el girasol, la frutilla, el arándano, son cultivos que requieren de algún animal para que mueva el polen desde las estructuras de la flor masculinas hacia la estructura femenina. Hay numerosos insectos y animales que realizan esta función. Esos insectos se les llama, y a esos animales se les llama polinizadores, porque mueven el polen desde las anteras hacia, que es la estructura masculina, hacia la estructura femenina de la flor. Estos insectos están disminuyendo a nivel global, se ha estudiado, tanto en abundancia como en diversidad. Esto, como son muy importantes para la producción de ciertos cultivos, ha alarmado a la comunidad científica acerca de los impactos que podrían tener estas disminuciones. La principal fuente de la disminución de estos insectos es la deforestación y la reducción de los hábitos nativos. Entonces, la principal pregunta que trata de responder este trabajo es si la disminución de estos polinizadores nativos tendría algún efecto en la productividad de los sistemas agrícolas y si es que las abejas de la miel, que es la abeja que se utiliza para producir miel, sería capaz de paliar estas disminuciones de los polinizadores nativos. Para eso, se hizo un estudio en donde se reunieron a todos los científicos que estamos trabajando en la misma área y se estudiaron 41 cultivos diferentes en 600 sitios a nivel global. Estos sitios abarcan todos los continentes, salvo la Antártida, y están ubicados a lo largo de todos los ambientes y son cultivos que van desde cultivos que se realizan a pequeña escala a cultivos más extensivos. Entonces, el trabajo tiene como impacto sobre muchos cultivos que se utilizan para la provisión de alimentos. Lo que se ha visto en este estudio es que el aumentar la abundancia y la diversidad de polinizadores nativos incrementó la producción del 100% de los cultivos estudiados, mientras que aumentar la abundancia de la abeja de la miel aumentó la producción en solo 6 de los 41 cultivos estudiados, es decir, el 14% de los cultivos. La técnica que se utiliza es muestrear sobre las flores de los cultivos cuántos polinizadores vienen, cuántos insectos, y sobre esas flores después se cuenta cuántos frutos producen. Esa es la relación entre los frutos y las flores que había, es lo que se considera la producción. Entonces, después se ve, digamos, en términos generales, lo que se hace es comparar cuántos frutos se producen cuando hay una baja diversidad de polinizadores versus cuando hay una alta diversidad de polinizadores. El instituto es el Instituto de Ecología Regional, es dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, y, bueno, es un, digamos, en él ha crecido mucho en los últimos años, con bastante incorporación de investigadores y becarios del CONICET, que a la vez tienen funciones docentes también en la universidad, y a la vez que ha crecido en cuanto a la cantidad de recursos humanos que trabajan de investigadores, se ha fortalecido mucho el network de la red de colaboraciones internacionales, y eso ha favorecido mucho que los casos de estudios que nosotros podemos llevar adelante acá en Argentina, o mismo en Tucumán, puedan ser comparados y analizados de manera integrada con otros estudios. Por ejemplo, el trabajo de Natacha Chacov, que es sobre pomelos en el noroeste, es el único trabajo de Argentina utilizado en los 600 casos de estudio que sirvieron para la publicación de Science. Entonces, eso ha llevado a que, de alguna manera, nuestros casos particulares puedan ser comparados y analizados en conjunto con otros estudios internacionales, y ha llevado a que vayan ganando protagonismo internacional, más allá de las aplicaciones prácticas y tecnológicas que uno podría tener para el ámbito local. Una muestra sobre la estrecha relación que existe entre la academia y la sociedad es una de las actividades que realiza la Cátedra de Lechería de la Facultad de Agronomía y Zotecnia de la UNT. Allí los expertos realizan controles y buscan la denominación para los quesos producidos en los valles. LACALAC es el laboratorio de calidad de lácteos que está en la Facultad de Agronomía y Zotecnia, en la Cátedra de Lechería. LACALAC funciona desde el año 2009 y tiene como función, o como principales objetivos, trabajar en lo que es docencia, investigación y detención. Nosotros empezamos a trabajar con el queso de Tafí como un queso típico y regional, típico de Tafí del Valle, típico y único. Y en el momento que empezamos a trabajar surgen tres empresas que son las que cumplían los requisitos para poder solicitar la denominación de origen, que tienen diferentes tipos de queso, pero todos cumplen con la característica de ser quesos fabricados en Tafí, en donde la materia prima principal, que es la leche, es producida en Tafí y fabrican bajo determinadas condiciones tecnológicas. Son quesos madurados y, bueno, todos ellos son los que van a pedir, van a solicitar que sean incorporados a la denominación de origen. Nosotros ayudamos a las empresas a hacer toda la, digamos, a resumir toda la historia del queso y le hacemos todos los controles técnicos a los quesos, los controles nutricionales, controles microbiológicos, físico-químicos. Nosotros a veces interactuamos con instituciones que están fuera de la provincia para hacer análisis especializados y con todo esto lo que buscamos es caracterizar al queso para poder identificar características únicas de este queso que no se repitan en ningún otro tipo. Para solicitar la denominación de origen tiene que haber una historia. Este queso básicamente es un queso que lo traen los jesuitas allá por el siglo XVIII y cuando ellos son expulsados del país dejan las técnicas de fabricación. Originalmente son recetas españolas y posteriormente las recetas quedan en el Valle de Tafí y van tomando características propias del valle. Los quesos tienen que ser aprobados por la gromatología de la provincia y tienen que cumplir ciertos requisitos microbiológicos como estar libre de gérmenes patógenos, tener un límite máximo de coliformes totales y cumplir con ciertos parámetros en cuanto a lo que hace a la humedad y a la materia grasa del queso. El queso de Tafí es un queso de pasta semidura, es un queso de masa lisa, sin ojos, de corteza desarrollada, es un queso que se sale en salmuera, se cocina durante su fabricación, se hace por supuesto con leche pasteurizada o en caso de no pasteurizar la leche el código exige que haya dos meses de maduración previo a su consumo y es un queso de un sabor intenso, es muy típico del valle. Es un queso que a diferencia de quesos frescos producidos en Tafí del Valle, este queso tiene un sabor madurado típico. Básicamente hay que probarlo para darse cuenta. Nosotros estamos a punto de recibir un equipo de bastante, yo diría, de última generación que nos va a permitir ubicarnos como un laboratorio de referencia en todo el NOA, o sea que podemos ser un laboratorio realmente, que podemos captar toda la leche o analizar toda la leche del NOA en función del nuevo equipamiento que tendríamos y estaríamos equiparados a los mejores laboratorios que puede haber en el país. Gracias por ver el video. El Centro Universitario de Atención Psicológica que depende de la Facultad de Psicología de la UNT atiende a más de 40 pacientes por semana. El servicio se brinda en una de las nuevas salas de la facultad ubicada en Benjamín Araozal 800 y es atendido por estudiantes de los últimos años, graduados y profesores que coordinan el servicio. Bueno, la Facultad de Psicología ha creado en el área de extensión, área que nosotros le damos mucha relevancia, ha creado el Centro Universitario de Atención Psicológica, el CUAP. En ese centro, diría yo, se conjugan la docencia, la investigación y la extensión porque hay formación académica, transferencia de conocimientos y asistencia a la comunidad. Este CUAP creo que hace una síntesis en relación a lo que la universidad tiene que ofrecer, que es un lugar a los egresados, un lugar a los docentes, un lugar a los estudiantes. O sea que los estudiantes trabajan a la par de los egresados y de los docentes en la capacitación de ellos mismos. Todos los servicios tienen dos o tres horas de capacitación y supervisión de pacientes. Bueno, este servicio empezó el año pasado, está orientado a fundamentalmente alumnos de quinto año, alumnos que están terminando el colegio secundario. Igualmente no es exclusivo de alumnos que están terminando el colegio, sino también por ahí alumnos que están en los primeros años de la universidad, que por ahí están con alguna duda, con alguna dificultad, entonces también se atienden esos casos. Cuando surgió la convocatoria me presenté porque me parece como una oportunidad excelente como para empezar a probar, digamos, lo que serían las prácticas. Me parece un muy buen espacio, ya que acá, como podemos tener la libertad de tener ciertas equivocaciones, ya que hay gente supervisándonos y eso impide, digamos, que en un futuro podamos diagnosticar mal, porque sabemos qué significa que, por ejemplo, calcular mal un coeficiente intelectual puede traer complicaciones para un niño en el área escolar, por ejemplo. Y le sirve a la comunidad porque son servicios que los abrimos en función de las demandas comunitarias. Esas demandas también están centralizadas en organismos oficiales. O sea, tenemos pacientes de tribunales, por ejemplo, que son derivados de escuelas, de hospitales a veces derivan para diagnósticos psicológicos, y gente que se entera de esto y que vienen a pedir ayuda. Bueno, estoy viniendo porque tengo problemas con mi hijo, por la conducta que él tiene y por el tipo de violencia que él tiene, la violencia familiar. Ya vengo a la tercera sección. Muy bien, gracias a Dios, con todo el grupo de acá, de los chicos, excelente. Yo me he sentido bien, yo he ya ido al Ovallo, he ido al Hospital Padilla, y en este caso acá estoy mejor. Como que hay mucha contención. Mucha contención más y vamos bien, vamos bien hasta ahora. Con el Centro Universitario de Atención Psicológica, que es único en las facultades de Psicología Públicas de la Argentina, lo que pretende la facultad es asistir y, en alguna medida, no es cierto, atender las necesidades y las demandas puntuales de nuestra comunidad. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado nuestra compañía y será hasta la próxima emisión de Sidera Visus, aquí en la pantalla de Canal 10. Buenas tardes. Buenas tardes.